No puedo llamarte amiga Porque yo se si sea lo correcto Los amigos nos besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti porque creo que no Me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me ves, me dices te amo Entonces que somos si ya recorrí Con mis manos tu dulce piel Entonces que somos si entre tú y yo Ya no hay nada por conocer Entonces que somos tu amigo hace tiempo Que ya no lo sé Tú dime que somos porque francamente Te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Tan solo dime que somos Amigos Ok Dime que soy para ti Porque creo que no No está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo Entonces que soy para ti Entonces que somos si ya recorrí Que francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré